Cuentínimo para cuarentena Warhol was weird Mr. Canfield se creía el crítico más dura del panorama cultural Prognata agudo En realidad tenía un hueco en el cráneo vacío Deambulaba su obesidad con corbata de moño Y ese pasito entre tiptoe y foxtrot El caso es que dicen que Andy salió de un cortinaje de plástico plateado Y lo confrontó face to face ahí mismo en la sala del moma o del mama No recuerdo bien Y le preguntó abiertamente Do you like this Mr. Canfield El encuentro ha quedado grabado en los anales del arte Como quiebro del capitalismo mismo Y respiro pura de la libertad Fue una revelación de gran adrenalina Porque Canfield se emocionó recordando el potaje que hacía su propia madre en Oklahoma Y literalmente destapó la trascendencia de Andy Warhol como artista Al responder No solo me gusta Blondie Siento hambre Y salió volando de la sala museum Como girando en el aire hacia el inmenso basurero de Manhattan Sin pasar de gritar Hungry He makes me hungry He makes me hungry